¡Si no hay solución, la huelga continúa! ¡Si no hay solución, la huelga continúa! Quienes también se hicieron presente en este paro fueron los diferentes asentamientos humanos de la localidad, como es el caso del distrito de Yarinacocha. La ruta, que lleva al balneario de San José, tuvieron que ser bloqueadas por los moradores para así mostrar el apoyo al paro de los transportistas. Es el caso del sector de la Nueva Era, donde todos sus moradores también se unieron al paro. Aquí estamos por la huelga, por la gasolina, que ahorita está bien caro, y por la pan también. ¿En qué sector estamos ahorita? Estamos en el sector de la Nueva Era, estamos organizando. Siguiendo nuestro recorrido por la zona de San José, llegamos hasta San Pablo de Tuchmo, donde los moradores también bloquearon esta parte de la vía para poder hacer escuchar su voz de protesta y su apoyo al paro. ¡No! 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 Sí, estamos destacatando la huelga por tal motivo que la gasolina va subiendo cada día más. Entonces, los alimentos básicos están más caros. Entonces, hay que apoyar la huelga con tranquilidad y con unidad y llegaremos más lejos, porque si no, el gobierno no nos va a escuchar ni cuando ni nunca. Metros más adelante, también encontramos a más moradores uniéndose al paro. Esta vez, los vecinos de San Lorenzo también bloquearon su vía de acceso en apoyo al paro de 48 horas. Sí, amigos, estamos aquí en la avenida San Lorenzo con toda la población unida a apoyar este paro. No es decisión de uno solo, sino de todos los compañeros que estamos aquí presentes, porque no es dable que uno esté luchando y otras personas estén beneficiándose, trabajando, cobrando más de lo que es, aprovechándose de la población. Y eso es lo que nosotros queremos que entienda la gente también, que vengan y que nos apoyen aquí. Allí, desde tempranas horas de la mañana comenzaron a hacer una colecta para que puedan realizar su olla gomón y así poder tener el almuerzo del día y poder seguir en su lucha de protesta ante la indiferencia de las autoridades. Mejorando con la comida de los motocardines, porque mucho ya está subiendo el pasaje, o sea, sube los precios de los alimentos, sube el precios de los pasajes y el sueldo no sube, ¿no? Que no es justo, señor. Está afectando los bolsillos de acá, de cada poblador, de cada morador, de cada persona, de todas las personas que estamos acá presentes. ¿Y qué va a ser el almuerzo hoy día? Un aguadito, porque no hay más dinero, pues. Siguiendo con nuestro recorrido, llegamos hasta el sector de Sacura y Arinacocha, donde los vecinos se apostaron en este sector para bloquear la vía en modo de protesta. Mira, hay que apoyar entre todos, ¿no? El paro, ha subido el azúcar, el arroz, la gasolina, todo eso. Y si no apoyamos, ¿dónde estamos? Yo también vendo, claro, pues. Yo también vendo. Por apoyar acá yo no me voy a vender mis frutas. Yo también trabajo, soy motocarrista. Sin embargo, ha subido la gasolina a 18 soles, ¿ya? Y la gente no quiere pagar haciendo la carrera. Y entonces, yo quiero que vean las autoridades por el precio, por los abarrotes que se han subido, porque todos somos personas humildes. Usted como motocarrista también, obviamente, se ve perjudicado y la gente muchas veces se molesta por pagar los precios que ustedes cobran justamente por el precio del combustible. Claro, exactamente. Nosotros también cobramos dos soles más y la gente se molesta. Y todas las cosas han subido también de las herramientas del motocarr, la llanta. Es así como los asentamientos humanos de este sector del distrito de Yacniacocha han mostrado su respaldo al paro de transportistas anunciado para los días 4 y 5 de abril, para que las autoridades escuchen sus demandas e indican que continuarán con su lucha hasta que sean escuchados. Gracias. 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 Gracias.